Hola que tal a todos, yo soy Mónica y estás en mi canal de Creaciones Monadas Hoy te traigo dos tarjetas sencillas de realizar por el día del amor y la amistad Así que agarra lápiz y papel y anota los materiales que a continuación vamos a necesitar Para esta primera tarjeta voy a recortar un trozo de cartulina o papel acuarelable Y voy a hacer dos estampaciones con un sello en forma de bote de cristal Para hacer las estampaciones voy a utilizar tintas de scrap permanente Y también voy a dibujar un tercer bote de un tamaño mayor que los dos primeros Si ustedes no tienen este sello, puedes buscarlo en internet Ponéis imagen de bote o frasco de cristal, lo descargáis y lo dibujáis en la cartulina Vamos a decorar en la parte interna de cada uno de los botes con unos sellos un poco pequeños Y lo voy a hacer con tinta de polvo de embose Y lo voy a hacer con tinta de polvo de embose Cuando ya hayamos terminado de estampar la parte interna El siguiente paso será recortar la cartulina Individualmente en cada uno de los botes Poner polvos de embose en cada uno de ellos Y calentar con la pistola de calor Bien amigos, yo te dejo con el paso a paso Espero te quedes hasta el final Si el video te gustó, te invito a que te suscribas Me comentes Me regales un like Y compartas el video con tus amigos ¡Suscríbete al canal! 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 sed y bueno espero que el vídeo haya sido de tu agrado si te gustó te invito a que te suscribas me dejes un comentario me regales un like y compartas el vídeo con tus amigos te dejo besos a montones y grandes como montañas adiós hasta el próximo vídeo